Otro factor, Carlos, que va a influir para el voto de castigo aprobatorio es contra quién se van a enfrentar a los hijos. La nómina de candidatos o potencial nómina de candidatos a diputados de la alianza es de mediano a bajo perfil. De los que se mencionan, vamos a citar los que se mencionan porque no han formalizado. Ahora, pongo el ejemplo del quinto distrito, donde por un acuerdo cupular, que es válido, Jorge Salud se retira del proceso de elección interna del candidato a la presidencia municipal. Y de manera compensatoria le dan la candidatura al quinto distrito por las dos vías de mayoría y figura en primer lugar, hasta este momento, de la lista plurinominal. Ahí va Gustavo Lugo. El hecho de que Gustavo Lugo vaya al quinto distrito, necesariamente va a tener que impulsar a Salud a tomar una decisión. Si va por las dos vías, Salud llamando un mal mensaje. ¿Estamos de acuerdo yo creo que ahí? Sí, sí, sí. Entonces va a tener... Se está desperdiciendo la oposición. Pues si el elector dice, pues vas a entrar ya como diputado plurin, pues entonces ¿para qué? ¿Para qué haces campaña? No tiene sentido, ¿verdad? En el segundo distrito se menciona allí en Acampuzano, que repito, son las menciones, el que está seguro es prácticamente Salud. En el sexto distrito, Bernardo Loera. En un distrito, Alfredo Santista. Vamos a hacer el ejercicio. No hay nada nuevo, pues. Pero no son perfiles. ¿Por qué no hay futuro? Ahora, es... Espérame, Carlos, no me empieces a... A provocar. Es que te voy a hacer una nota otra vez como en otra carrera. Yo creo que es bien importante, no olvidemos el desaguisado del domingo pasado de don José Ramírez Ramírez. Recuerden que él hizo alrededor de 15 propuestas. Así es. Así es. Alrededor de 15 propuestas entre distritos y alcaldía. Y hasta este momento, pues nada más lleva la de su hijo. Lleva dos. Yolver. Yolver. Bueno, esa se la atribuyen a... A Ricardo Pérez. Pero venía en la lista. Es decir, en la lista de los candidatos a diputados venía... Ok. Miguelito. Sí, aún así, aún así, se queda mucha gente fuera. Se queda mucho, mucho... Pierde una posición con respecto a la actual fracción del PRI, porque don José en este momento tiene tres cuadros. Don Acarrión, Ernesto Alaniz y Cati. Y hoy se queda con dos... Como que tuvo un costo el estado. Y lo va a seguir teniendo hasta donde... En el ámbito municipal. Nuestra bola de cristal, ¿verdad? Así es. Así es. Muy bien. No, no, no. No, pero Carlos está esperando una declaración. Relate tú ya. Sí. Fíjate que lo que yo veo que la etapa de los candidatos a las presidencias municipales va a ser básica y fundamental. Y si bien es cierto, cada candidato tiene que hacer su tarea. Claro. Su propio activismo. Habemos de recordar que históricamente las elecciones intermedias a presidencias municipales, los candidatos son los que acuerpan los distritos. Correcto. En ese caso, yo creo que aquí sí ha habido, cuando menos se percibe un problema de elección más competitiva de todos los partidos, incluyendo al PRI. Y hablo porque el caso de La Laguna, el caso de Durango, fundamentales, todavía se percibe que no hay una decisión definitiva. Pero en La Laguna ya está la decisión. ¿De Rocio? De Rocio Rebollo. Pero tú, Jorge, sabes perfectamente que la invitación inicial fue para Leti Herrera. Así es. En los estudios de opinión pública, Leti Herrera sale, sin lugar a dudas, en todos los que se han levantado, en primer lugar. Ella es, sin lugar a dudas, el actor político de mayor peso electoral en La Laguna. Se le invita, lamentablemente, por una decisión de carácter familiar. ¿No tiene que ver nada que haya sacado más votos Ricardo Rebollo? No, no, no. Leti, en primer lugar. Pero se le hace la invitación, pero hay un acuerdo familiar donde dice que Leti no tiene interés de regresar nuevamente a la presidencia. Y acepta la diputación. En segundo lugar de las encuestas, aparece Rocio Rebollo. Y, evidentemente, con una diferencia sustantiva a favor de Leti. Entonces, es cuando se toma la decisión de que sea Rocio Rebollo. Porque en La Laguna, después de estas dos damas, no hay un cuadro con un nivel competitivo. Aunque ya hay una reacción al caso de Rocio, lo de Octaviano, ¿no? Sí, por supuesto. Provoca, provoca una controversia. Ahorita está en un conflicto. Siendo Rocio Síndica Municipal de Rebollo. Bueno, ahí... De Ricardo. No, perdón, de Octaviano. Lo que pasa es que ahí hay otro antecedente de sensibilidad política, ¿no? Tú lo sabes, pero ¿cómo lo platicanos? Mientras que se nos anima, ¿por qué hablar? A darle de ocho. A darle de ocho. Nomás piénsala porque tiene repercusiones económicas. Eso me invitas, ¿eh? Primero darte las gracias por la desmañanada. No, pues usted quiere nada. A las ocho de la mañana, toca yo. Pero saberme a las cuatro, también. Bien, vamos a un corte, una identificación de señal y regresamos en un momento con ustedes en este pico de gallo. Su opinión es importante. Llámenos. 813-8040. 813-4400. Regresamos.